Casi un mes de diversión es lo que tendrán 250 niños durante este verano. En el campamento denominado Mil Niños, Mil Sorrisas, una experiencia de vida, organizado por la Municipalidad de Linares y la agrupación Scout Linkolink. Los niños van a vivir una experiencia de vida. El ser Scout es una experiencia que desde niños, los que tuvimos el privilegio, nos ha marcado para bien, siguiendo los principios rectores que lo más probable es que nos impulsen a ser mejores personas y a ser personas de bien y ser personas felices. Esta iniciativa de formación, recreación y esparcimiento para los niños, niñas y jóvenes de Linares se convirtió en una instancia en la que desarrollarán una serie de actividades culturales y recreativas que propician el cuidado del medio ambiente, la vida sana, el deporte y el reforzamiento de valores y conductas de sana convivencia. Tenemos un campamento precioso, con todas las comodidades de vida y por ahí. No como antes, que nosotros campábamos, qué sé yo, debajo de la Matelitre y todo lo demás. El alcalde, junto con todos los funcionarios municipales, se ha preocupado de tener los comedores, carpas. No voy a nombrar un sinfín de detalles, pero me siento orgulloso de ser Scout. Esta actividad se está realizando en el sector del Canelo y cuenta con todas las comodidades necesarias para que los jóvenes disfruten su estadía. Baños, comedores, carpas y monitores que estarán al cuidado de los más pequeños. Estar al pendiente de los niños, qué les pasa, qué les falta, cómo se sienten, en qué podemos ayudarlos, en qué podemos servirles, aconsejarlos. En el momento que a veces piensan que quieren irse, pero se dan cuenta que en realidad lo vinieron a pasar bien, pues vinieron a disfrutar, a desconectarse un poquito. Para los jóvenes, esta ha sido una gran experiencia, la cual les ha permitido desconectarse de la tecnología, realizar actividad al aire libre y disfrutar junto a los amigos. Fue en el campamento y lo he pasado bien con todos mis amigos. ¿Qué es lo que ha ganado? Hemos hecho gritos, jugado a la pelota. Lo he pasado muy bien, he estado entretenido con mis compañeros, hemos pasado buenos y malos momentos, lo han hecho reflexionar sobre la vida, hemos ido al río, hemos jugado a la pelota. Esta es una iniciativa que permite retomar viejas tradiciones, como lo son disfrutar de un campamento, además de fomentar la importancia de pasarlo bien con amigos y de cuidar la naturaleza.